¡Aleluya, aleluya! Una gran noticia, hoy en Belén de Judá, os ha nacido el Salvador, ¡Aleluya, aleluya! Ha nacido el Salvador, ¡Aleluya, aleluya! Ha nacido el Salvador, escuchad hermanos, una gran noticia, ¡Gloria en los cielos a Dios y en la tierra al hombre paz! ¡Gloria en los cielos a Dios y en la tierra al hombre paz! ¡Aleluya, aleluya! Ha nacido el Salvador, ¡Aleluya, aleluya! Ha nacido el Salvador. ¡Gloria en los cielos a Dios y en la tierra! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya!